Ir a la escuela no es tan aburrido, a menos que la mis digan palabras... ¡Examen! ¿Qué? No, otro examen, si lo pierdo me voy a tirar el año. No quiero que termines como López, con barba y tu... ¡Oye, ¿qué pasa López? ¡Deja de hablar de mí! ¡Uy, no! Chicos, me hacen el favor y guardan absolutamente todo. Sácanle una hoja y vamos a hacer un pequeño quiz de matemáticas. ¡Rápido, rápido! Menos mal que yo vine preparada. ¡Señorita Martínez! ¿Qué es esto? No me creería si te lo dijera. ¡Terrible! ¡Examen reprobado! Definitivamente eres muy boba, no sabes hacer trampas. Menos mal, yo tengo un tarampita, voy a borrar. Sí, claro, tramposo. No hay que la vez no se dé cuenta porque si no también me reprueba mi examen. Aquí está. Es la primera y la otra. ¿Qué estás haciendo? Estoy agarrando a mí, supongo que se vale, ¿no? Ah, sí, sí, claro. ¿Qué haces un tiempo, mamá? No se dio cuenta. Hola, Lili. Señorita Martínez, un momentico, venga para acá. ¿Qué pasa, mamá? Dame ese celular. ¡Ey, ey, ey! Un momentico. Dame todo lo que traes. Tú sabes, dame todo lo que traes. ¡Uy! ¡Uy, Martín, es terrible. Ahora sí puede entrar a clase. ¡Hola, Luis! Hola, Ramírez. ¿Y tú qué traes ahí? No lo sé, tú dime. No, una Coca-Cola para el aceite. Ah, bueno, sigue. ¡Hola, Luis! Hola, Vale. ¡Ay, qué linda mi Coca-Cola! Menos mal que la mina se dio cuenta de mis fórmulas. ¿Qué? Espera, eso es magia. ¿Se ven? No se ven. Has flipado, ¿eh? ¿Se ven? No se ven. ¿Qué hiciste? Sí, no importa. Es mi Coca-Cola. Dámela. No. La necesito, ya. No, es mía. Mira, ¿quieres perder el año? ¿Me la das o pierdes? Le sapeo todo a la profesora. Ah, no me la vas a dar. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando allá atrás? ¡El yendo! ¡El yendo, el yendo! Nah, Amis. ¡Aww! ¡Aww! ¡Viva! ¡Urgh! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡No puedo llegar! ¡Ahh! 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 ¡Ay, niña! ¡Pero haces muy bien en ponerte tapabocas! ¡Porque no puedes contagiar a los compañeritos! ¡Sigue, sigue que ya estamos en el examen! ¡Sí, sí, señora! ¡Ahh! ¡No me van a quitar ese tapabocas! ¡No, no, no, señora! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lami nunca sospechará que tengo mis fórmulas en mi tapabocas! ¡Qué buena idea! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Porque no estudié! ¡Me la pasé jugando Roblox toda la tarde! ¡Ay! ¡Y si pierdo mis papás me matan! ¡Una idea! ¡Tengo una idea! ¡Mis! ¿Puedo ir al baño? ¿Al baño? ¡Estamos en pleno examen! ¡Mis! ¡Es que no me aguanto! ¡Es una urgencia! ¡Por favor! ¡Shh! Ok, pero tienes 5 minutos para ir y volver. ¡Rápido! Hola, ¿tú eres el que vende copias? ¡Shh! ¡Vaja la voz! ¡Nos van a escuchar! ¡Pero si soy yo! ¿De qué grado eres? ¡Quinto! Yo las tengo todas. A ver... Tengo de filosofía... Matemáticas... Español... Y Geografía... No, espera. Yo solamente necesito la de Geografía. Esta tiene un valor más elevado. A ver... ¿Cuánto? Vale... ¡Veinte mil! ¡Uy! Espero que valga la pena. ¡Mmm! 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 No sabes cuánto te amo. Te espero a la salida del salón de arte para dar los besitos. Posdata, aplica lengua. ¡Uy! ¡Sí! Voy a sacar la copia... ¿Qué estás haciendo, Vale? Nada, Miss. Estoy sacando un chicle. ¿Por qué chicles? Es que cuando yo hago examen me pongo muy nerviosa, entonces el chicle me ayuda a calmarlo. ¿Quieres uno? Mmm... Bueno... ¡Bueno! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ay! Menos que... ¡Uy! ¡Se quedó dormido! ¡Mmm! 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 ¡Está rico el chicle! ¡Mmm! 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 Vale, amigos y vale, amigas. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden... ¡Un like! ¡Suscribirse! ¡Activar la campanita! Y no se olviden que para pasar el año hay que hacer mucha copia. ¡No! ¡Eso no es así! Ya que hicieron los exámenes y todos reprobaron. Y López, ¡Tú repites el año! ¡Mmm! Uno... ¡Ya! ¡No! ¡Otro examen! Voy a repro... A ver... No, otro examen. Lo... Lo... Y Matías, no quiero que... No... No, ya. ¡Hola! ¿Tú eres el que me decopias? Shhh! ¡Nos van a escuchar! ¡Silencio! ¡Sí, soy yo! ¡De qué cara! ¡Ya! 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 ¡Ya!